...que yo he preparado para una hora y media según el programa porque piso de 15 a 16.30. ¿Ese programa no valió 20 minutos para cada persona? El impresor que está colado también es igual a este. He equivocado. 30 minutos, ¿no? Bueno, sí voy a deducir a 30 minutos. Sí, está bien. ¿Me gastaría algo? Porque luego el rey ya tiene clave. Sí. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Bueno. ¿Cómo es el rey? Este es un informe de investigación de la gestión actual, 2017, y la he titulado, aquí perdón, hay un muy ligero error, las opiniones de los expertos sobre la educación científica. Entonces, lo que voy a hacer es exponer las ideas de 21 personas a las que entrevisté durante los últimos dos años y medio y que sirvieron para que elaborara esta investigación. Aquí tengo algunas citas acerca de la importancia de la educación para el conocimiento científico. Es decir, la educación, si no o privilegia la formación científica, evidentemente está restringiendo las posibilidades de la sociedad respectiva a que esa sociedad genere de una manera sistemática y orgánica la formación de investigadores científicos. Es desde la educación primaria e inclusive desde la formación inicial que se debe orientar a los estudiantes, a los alumnos primero, los estudiantes después, a que tengan amor a la investigación, al conocimiento, a que definen curiosidad. Y son ellos los que van a ser los científicos, los intelectuales del futuro que van a producir conocimiento científico y tecnológico ya en la edad madura. Entonces, acá por ejemplo esta cita de Pasteur es bastante elocuente, ¿no? La ciencia no sabe de ningún país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. Pero también la ciencia es la personificación de la nación porque la nación seguirá siendo la primera que lleve más lejos las obras del pensamiento y la inteligencia. Es decir, no hay chauvinismo en la ciencia, pero también el crecimiento de las naciones específicas de los países se da en gran medida por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Aquí hay algunos ejemplos de lo que es la ciencia y la tecnología desde la modernidad, que es el momento de la historia de la humanidad en el que la ciencia adquiere relevancia y connotación decisiva para el desarrollo social, no solamente económico, sino desarrollo cultural. Y evidentemente el conocimiento científico incluye una gran cantidad de aportes, por ejemplo, leyes, descubrimientos, teorías, pero también inventos, innovaciones, adaptaciones, productos. Aquí tenemos una elocuente demostración de cómo la ciencia ha influido en los periodos de ascenso económico, de desarrollo económico de los países capitalistas. Las distintas olas u ondas, se llaman ondas contra 10, como se expuse en una anterior ocasión, los momentos en que la sociedad tiene mayor desarrollo económico y ese desarrollo está motivado por evidentes descubrimientos e innovaciones científicas. El ferrocarril, el automóvil, la fábrica industrial, es decir, la gran industria y recientemente las TIC y la nanobiotecnología son ejemplos de este desarrollo de la sociedad gracias al conocimiento intensivo, como también en los momentos de depresión económica, en los momentos de mayor recesión de la sociedad, acá tienen las fechas, por ejemplo, de 1929, hay un cartel que dice se venden cuatro niños, ¿no? A esa situación había llegado la crisis del 29. Y bueno, la curva que muestra la caída de la burbuja inmobiliaria. Entonces, en esos momentos también la ciencia está como paralizada, sin embargo, puede coadyuvar a remontar la crisis y a cambiar en el punto de inflexión el valle del declive económico. Entonces, la ciencia tiene tanto una función de impulso del desarrollo económico como ralentiza y puede llegar incluso a invertir la tendencia recesiva y depresiva en momentos de crisis económica. También esto muestra la importancia de ubicarse. Hoy en día, ¿en qué momento estamos? Ya hemos superado la quinta ola y estamos en la sexta ola. Y estos son los avances científicos de la sexta ola. Creer, por ejemplo, que la fábrica es el modelo de desarrollo del futuro es totalmente obsoleto, trasnochado y responde a una visión penosa. Porque efectivamente no es así. La fábrica ya ha tenido su momento histórico y el desarrollo económico de la sociedad. Si los países ya no es con la fábrica, está en gran implementación del capitalismo que ha tenido un momento. La sexta ola es el tiempo, por ejemplo, de los implantes electrónicos, el desarrollo de la salud, pero sin las grandes fábricas. Y eso hay que entenderse. Los gobiernos que no entienden eso, claro, cometen errores y creen que el desarrollo está en construir grandes plantas, por ejemplo, una planta atómica también. Eso no es así. Acá se ve el desarrollo de la ciencia motivado en gran medida por la milicia. Es, en gran parte, los resultados que tenemos ahora, por ejemplo, las computadoras, etcétera. Resultados de la milicia. Hay otros estudiantes por azar, pero en general, estas son las profesiones del futuro. Este es el futuro para el desarrollo de la ciencia y, por lo tanto, el desarrollo económico. Acá tengo un cuadro de los premios Nobel, es venoso, Latinoamérica, como pueden ver, tiene el 9% de la población y el 2% de los premios Nobel. En Estados Unidos y Canadá, con el 6% de la población mundial, tiene el 21% de los premios Nobel. O sea, no es la concentración de gran población, sino es la calidad de la formación de esa población. Y es formación dada por la educación y transmitida por la educación científica. Entonces, la educación científica es la que determina que los países tengan aportes y tengan descubrimientos, innovaciones, etcétera, con el consecuente desarrollo económico. Acá tengo una diapositiva que muestra el desarrollo de la ciencia en Latinoamérica y el Caribe. Está periodizado en diferentes momentos, que yo no le he puesto algún nombre. Esto de ciencia exótica, ciencia mimética, ciencia álgida, es una caracterización, una tipología que hice con base en el estudio de diferentes países, particularmente seis países, donde la historia de la ciencia se muestra claramente con ciertos rasgos. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hasta el 1800, es el periodo colonial en que la ciencia aparece de una manera exótica, con grandes inventarios geológicos. Es la época, por ejemplo, de los franceses en el Ecuador, que tuvo tanta importancia y las grandes campañas de los sistematizadores, ¿no?, de quienes viajaban por todo el continente haciendo registros geológicos, registros naturales y de todo tipo, astronómicos, geológicos, geográficos, etcétera. Pero que, aparte de enriquecer la información, no representaron mayor aporte científico universal, con mucho dogmatismo, con especulación, el dogmatismo teológico, etcétera, ni con especulación metatística. Después, en el siglo XIX, científicos, aunque son sólo Brasil y Argentina los que destacan. Argentina es muy destacada, ¿no?, por la fundación, por ejemplo, de sus museos, observatorios, institutos. Fue el primer país que eliminó el analfabetismo a nivel mundial. ¿Qué país, Paloma? Argentina. Fue el primer país que implantó una central nuclear. Y después cuatro, llegó a tener cuatro en Latinoamérica. Y que la educación, y fue el país donde la educación siempre ha tenido muy alta valoración, buen presupuesto y los profesores prestigio. Entonces, la Argentina es realmente, pese a las vicisitudes del populismo de la era K, ha sido siempre un país de destacada producción científica y de tradición de educación. Y después, en el siglo XX, lo que van a los tres lustros que tenemos, contamos desde 1901 lo que les decía, ¿no? Hay apenas seis premios Nobel en ciencias, ¿no? Bueno, en literatura hay varios, en los premios de la paz también, pero esos no cuentan en cuanto a aporte científico. De 900 premios aproximadamente que se han dado en este lapso, en un siglo y tres lustros, solo seis son para Latinoamérica. Y los países son un venezolano, dos argentinos, y también hay un brasilero, pero lo curioso es que tampoco son plenamente latinoamericanos, sino de ascendencia europea. Y bueno, es una pena, pero el aporte científico de Latinoamérica es insignificante. Tomando en cuenta otros datos, ahí se ve, por ejemplo, apenas el continente, es decir, Latinoamérica y el Caribe, aporta el 1,6% del conocimiento científico mundial y está registrado, y apenas el 0,2% de las patentes a nivel mundial. Entonces, en definitiva, la ciencia y las regiones periféricas ha habido una manía de hacer tratados monumentales haciendo parecer a los que hacían el registro como grandes científicos, lo que es del todo exagerado, aunque hay un gran acervo que viene desde la época prehispánica en disciplinas que no han sido suficientemente sistematizadas, que se han perdido en gran medida los conocimientos ancestrales, por ejemplo, en astronomía, astronomía, física, etc. Entonces, con además un escaso aporte a acervo mundial. Solamente vamos a ver esta parte, que en qué consiste la educación de calidad, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Es una educación que proyecta estratégicamente las oportunidades de la población, deberían tenerla todos. El tema del talento es una cuestión estadística, pero la educación debería estimular para que esos segmentos de la población que tienen capacidad de desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos relevantes sean formados y no sean auspiciados, sean apoyados, y no sea algo totalmente individual, familiar, que en general se condena al fracaso o a las grandes limitaciones. En ese sentido, una educación de calidad es científica, da oportunidades y a la gran masa la forma, en habilidades y competencias básicas. Un bachiller que no sepa leer, que no puede hacer cálculo aritmético elemental, es una vergüenza para su país, porque esa educación que ha recibido desde 12 años no le sirve para lo elemental, que son estas habilidades y competencias, que tienen que ver en primer lugar con el lenguaje y con el razonamiento abstracto. Por eso la medición de la educación en el nivel secundario, por ejemplo lo que hace PISA, es efectivamente en matemática, en lenguaje y en ciencias. Lo último que establece también es la competencia en TICS, ¿no? Entonces, esos son los parámetros. Mientras nos dediquemos a hacer horas cívicas, a repetir interminables ritos de horas cívicas y demás, obviamente la educación científica se minimiza y se reduce cuando no es obsoleta y totalmente inocua. Entre los países que he analizado desde un punto de vista cuantitativo, estos son los países, Chile tiene por ejemplo muy buena educación y correlativamente tiene muy buena economía, emprendimiento, gobernanza, etc. Son los criterios de una institución que se llama Legatum Institute, es una institución inglesa que anualmente hace lo que se llama el Índice Mundial de Prosperidad. Y entre los países de Latinoamérica, los que tienen la posición siempre más alta son Uruguay y Chile. Y Bolivia y Ecuador, generalmente Bolivia, está en la última posición. Bueno, últimamente Venezuela le gana a Bolivia en varios aspectos, pero Bolivia, por ejemplo, es último en educación, en salud, es penúltimo en economía, en libertad personal, en capital social. Entonces, los indicadores internacionales estandarizados y que se realizan de manera bastante rigurosa, y no solamente por una institución, sino por una gran cantidad de entidades y organizaciones internacionales, muestra la deplorable situación de Bolivia y la incomparable situación, por ejemplo, en este grupo de Chile. No lo he incluido en Uruguay, porque creo que Uruguay está también visto a través de Chile. Aquí está, por ejemplo, este Índice de Prosperidad del año 2014, y en general se repite desde principios del milenio esta situación, ¿no? Es decir, esto muestra el Índice de Educación. Como ven, Argentina gana a todos y está en el rango de buena educación, mientras que el resto, bueno, también Chile está en buena educación, el resto, incluido Brasil, está en mala educación, bueno, estas evaluaciones. Estas evaluaciones son establecidas de modo bastante riguroso con indicadores, más de 100 indicadores. Acá vemos, por ejemplo, que sin embargo Bolivia tiene algunos avances, ha disminuido bastante en la tasa de analfabetismo, mientras que otros países como Ecuador, por ejemplo, está bastante arriba, Bolivia tiende a disminuir y ha bajado inclusive un poco más que Brasil. Sin embargo, bueno, también su porcentaje, que está alrededor del casi el 8% de la población analfabeta, se toma en general mayores de 15 años. Entonces, no es la peor situación, la de Bolivia, más bien ha disminuido bastante y eso es encomiable, pero sigue siendo una situación poco deseable. Aquí, por ejemplo, cuánto del PIB se gasta en educación y Bolivia parece como el país que más gasta. Es increíble, pero el porcentaje, el PIB de Bolivia, destina un porcentaje mucho más alto que, por ejemplo, Chile. Como ven, Chile apenas dedica un poco más del 4% del PIB a educación, en cambio Bolivia está hasta que el 7%. Entonces, eso quiere decir que gastamos un montón de dinero para educación. Pero como hay estudios, hay estudios comparativos que muestran, por ejemplo, Singapur. Singapur gasta menos que nosotros en porcentaje del PIB, pero la calidad de la educación de Singapur es incomparablemente superior a la que tenemos aquí. Entonces, no es la que falta dinero, lo que falta es preparación de los maestros. Pero ¿cuánto es el presupuesto de Singapur en relación a Bolivia? Eso no hay que olvidar. Pero la población también. O sea, la población de Singapur es muy grande. Estas comparaciones se hacen por porcentaje. Es decir, el porcentaje significa la atención a un rubro. Bolivia atiende la educación de una manera muy grande, muy considerable, con un gran presupuesto también para una población pequeña. Y eso es encomiable, es decir, es encomiable que el gobierno destina alrededor del 7% del PIB a la educación. Es decir, con ese porcentaje, otros países tienen una educación realmente espectacular, es decir, buenísima. Pero aquí, con una gran cantidad de dinero, la educación científica es deplorable. Bien, aquí tenemos PISA 2015. En realidad, desde el 2000, ¿saben lo que es PISA? No, no voy a instigar. Aquí tenemos un ejemplo. Es decir, son preguntas muy fáciles. Este es un ejemplo de las preguntas que hacen a los niños o a los jóvenes de 15 años, ¿no? Alrededor de 1.500 por país y deben ser de una forma muy rigurosa. Argentina, con Cristina, hizo trampa. Y la han descalificado, ¿no? La última vez. Porque solo mandó a las escuelas privadas. O sea, para elevar el resultado. Obviamente, si se envía solo a las privadas, el resultado de CERMAI fue descalificada y no se tomó en cuenta. Bueno, eso de Cristina ya es habitual, ¿no? También mintió en las estadísticas y el FBI la sancionó. Hizo una sanción pública muy vergonzosa. Están acostumbrados estos gobiernos a hacer eso, ¿no? A mentir y cambiar los datos. Aquí vemos, por ejemplo, en matemática, ¿quién está por encima de todos? Argentina, pero el caso de Argentina no hay que tomar en cuenta porque es solo la ciudad de Buenos Aires y unos colegios solo particulares. Pero fíjense, Chile, por ejemplo, Colombia, Brasil, ha tenido un gran repunte. Aquí no está Ecuador ni Bolivia. ¿Por qué? Porque estaría por el piso. Bolivia y Ecuador no hacen esto porque saben que estas pruebas estandarizadas van a dar resultados catastróficos. Y Perú, que se ha incluido a PISA hace seis años, el último, el último siempre, ¿no? Desde el año 2012, 2015, el último en todo Perú. El último año, es decir, el 2015 ha aumentado, ha mejorado un poco, pero, bueno, no creo que no lo sea mucho mejor que Perú. Y, de todas formas, estos son los resultados en ciencias, estos son en lenguaje, comprensión lectora. Fíjense cómo sube Argentina. Bolivia, es por la maniobra, ¿no?, de solamente poner algunos colegios que sean particulares y después, pues, descalificados. Esto, por ejemplo, ¿la pobreza afecta a la educación? Claro que sí. Y Bolivia ha tenido buenos resultados de lucha contra la pobreza. Pero sigue siendo el país, entre los seis, y en general en la región, con la mayor cantidad de pobres, en extrema pobreza, es decir, en la miseria, ¿no? Eso es menos de un dólar al día. Y eso pone a Bolivia en el lugar más alto, es decir, que tiene la mayor cantidad de miserables. La miseria, es decir, el nivel más bajo en cuanto al peso y la subsistencia diaria. El que tiene más alto, es decir, mejor situación, menor cantidad de pobres en la miseria es Chile, que está alrededor del 4,4%, mientras que Bolivia tiene alrededor del 16%, un poquito más, 17%, pero ha tenido un descenso, lo que significa que está muy bien. Esto, la cantidad de investigadores, fíjense, por cada mil personas de la PEA, es decir, la población económicamente activa, ¿cuántos investigadores hay? ¿Quién tiene más? Argentina, fíjense. Llega casi a cinco investigadores, por cada mil personas de la población económicamente activa. Así se hacen las comparaciones, son siempre relacionadas. Sí, pero en eso Cristina no ha mentido. ¿A qué? Sí, no ha mentido. No, claro, porque Argentina tiene una gran tradición. Tiene una gran tradición. La tradición de educación, pese a la era acá, que ha perseguido a docentes, Perón, por ejemplo, a un premio Nobel, lo ha destituido de su cátedra. Eso ha hecho cuando vino Perón. Es decir, esos son los detalles de la historia del... Sí, pero tiene una gran tradición. ...de la acción del peronismo. El Conicet. El Conicet. Por ejemplo, el Conicet. Claro. Era el más grande, el más grande, primero en sí. Eso ha nacido antes del peronismo. La tradición de Argentina es de principios del siglo XX, y eso es antes del peronismo, que es a mediados del siglo. Entonces, pese al peronismo, Argentina ha tenido gran tradición de investigación. Sí, no, al final. Ya. Bueno, entonces, ya sea, Argentina tiene una gran cantidad de investigadores, e inclusive bastante más de la media. ¿Quién tiene menos? Bolivia. Siempre Bolivia y Ecuador en lo mínimo, ¿no? Nosotros no llegamos ni a uno. O sea, tenemos un investigador cada dos mil personas de la TEA. Y es que la Argentina tiene casi cinco por cada mil personas de la TEA. Acá, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, de titulados? Fíjense, la desproporción es algo increíble. Bolivia ya ni se ve. Porque, claro, es tan pequeño el trozo de la torta que ya ni se ve. Y Brasil es tres cuartas partes. Y Argentina es un quinto. O sea, pequeño pero sigue siendo significativo. Y hay que hacer aporte a la ciencia con profesionales formados de Argentina, Brasil, Bolivia, ¿no? Lo que destaca es Brasil, fíjense, tiene el 35% del aporte de titulados en toda la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y tiene el 30% de Iberoamérica, es decir, incluido Portugal y España. Mientras que Bolivia, fíjense, tiene el 0,18, el 0,2, o sea, insignificante. Mientras hay 10 millones de titulados en este periodo, que va desde el 90 al 14, son 25 años. Cuando se hace estadísticas lo mejor es hacer largas, ¿no? No de un año, no de un reciente, sino por lo menos los anteriores 30 años, 25 años, 20 años. Esa es la forma correcta de hacer estadísticas. Porque la distorsión del último año puede ser muy grande. Hay que ver la tendencia, ¿no? Hay que ver el último dato. Y la tendencia de Brasil es así. Es una tendencia exponencial, por ejemplo, en cuanto a la producción de artículos científicos. Fíjense la cantidad de doctores que hay en Brasil. Brasil es impresionante por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los centros de excelencia, la atracción de investigadores. Investigadores, no solamente de América Latina, sino de Europa, ven con expectativa a vivir en Brasil, trabajar en Brasil y desarrollar conocimientos científicos. Fíjense la cantidad de doctores, casi 150 mil. En Bolivia no aparece, es el 0.01, desaparece por ser tan pequeño, ¿no? Ahí dice 28 doctores. Eso es lo que se entiende desde el 90 al 2014, 25 años. En Bolivia, mientras que en Brasil, 150 mil. Estas son las disciplinas de los profesionales, donde las ciencias sociales en general es bastante grande. En Brasil, por ejemplo, o en Argentina. O sea, eso de que las ciencias sociales están venidas a mes es falso. La mayor cantidad de profesionales que se gradúan, en los ciudadanos graduados, en los países en los últimos 25 años, son de ciencias sociales. Y de lejos, más del 60, 65%, fíjense, de los profesionales titulados en estos países, son de ciencias sociales. Humanidades siempre es poco, pero las ciencias sociales. Y estas son las patentes, eso muestra el desarrollo científico. Igual Brasil, tres cuartas partes o más. Este es el coeficiente de invención. Esto muestra la capacidad de cada país de inventar, de registrar patentes y de hacer innovación. Obviamente, para Bolivia, al final, aunque no tan al final. En este caso, Ecuador le gana un poco y Colombia también le gana un poco, porque llegamos hacia atrás. Estas son las publicaciones indexadas. En el mayor índice mundial, que es el Science Station Index, no tan bien, 25 años, 24 en este caso. Y es impresionante la cantidad de artículos indexados. Fíjense, más de 400 mil en Brasil y en Bolivia, 3 mil. Apenas 3 mil artículos en 25 años. Eso, obviamente, es lo más pequeño, ¿no? El otro país también pequeño, que llega a 5 mil, que es Ecuador. Argentina, algo respetable, pero el que gana realmente de lejos es Brasil. Y ese es el desarrollo exponencial de la producción científica en Science Station Index en Brasil. Bueno, estos son cálculos que hice de regresiones lineales que muestran la importancia de la educación. Por ejemplo, ¿cuánto influye tener artículos indexados? De acuerdo a las correlaciones estadísticas que he realizado usando el coeficiente de Spearman y con datos no paramétricos y ajustes de regresión lineal, es una correlación fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que los países que tienen menos producción científica tienen mayor pobreza, o tienen menor prosperidad, o tienen menor desarrollo económico. Es decir, la ciencia sirve al desarrollo económico de manera evidente y estadísticamente comprobado, con regresión de señales con indicadores internacionales. Y eso se da en todos los países. Es decir, los países que tienen mayor desarrollo como Brasil tienen también mayor desarrollo económico. El desarrollo académico, intelectual, científico, implica mayor desarrollo económico. Acá, la relación entre la variable economía y el coeficiente de invención. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes inventan aumentan la economía. Es decir, los países donde hay más patentes, mayor coeficiente de invención, tienen mejor economía. Y eso es estadísticamente demostrado. Aquí, los que tienen mejor educación, tienen menor corrupción. Fíjense lo importante que es esto. Porque la educación no solamente provee mejor el desarrollo económico, sino que da lugar a menor corrupción. Y, de otra forma, los países de mayor ignorancia, donde hay más ignorancia, son los más corruptos. Y eso se constata también con los países de la África sub-Sahariana, ¿no? Donde los hijos de la hija, por ejemplo, de un líder de Angola, es la más rica mujer del mundo, africano. O sea, no tiene el más mínimo, el más mínimo, la vergüenza de presentarse como la mujer más rica del África, la hija del presidente y un dictador en un país socialista. Entonces, cuando hay educación, no hay tanta corrupción. La corrupción va de la mano de la ignorancia. El coeficiente de la invención y el PIB invertido para actividades científicas y tecnológicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se invierte más en actividades científicas y tecnológicas, aumenta el coeficiente de invención. O sea, la cantidad de investigadores y el índice de desarrollo humano. Los países con mayor índice de desarrollo humano son los que tienen también mayor cantidad de investigadores. Es decir, nosotros contribuimos a que haya un IDH mejor. Bueno, esos son datos cuantitativos. Ahora les voy a mostrar lo que dicen los expertos, que es, digamos, la parte central de mi exposición. Aquí están los expertos. Ay, pero te cuento, que ya tienes solamente tres minutos. Bueno, hasta donde alcance. Pues yo preparo eso para una hora y media, hasta donde alcance. Estas personas, por ejemplo, Jalí Arteaga, presidenta de Ecuador, vicepresidenta ministra de Educación. Por ejemplo, Luis Arteaga Vélez, el artífice de la UMS en cuanto a investigaciones. Ha dado lugar a quien se formen 250 doctores. Gente muy, muy, con mucha experiencia. Sabón Estadera, un semi-inventor con patentes en Estados Unidos, vive aquí en Bolivia. Y bueno, otras personas que conocemos como Carlos Cuello, o Enrique Ipiña, que ha sido 12 años ministro, o Felipe Mancilla, o Susana Quez, que fue de la Cónada de Nau, y tuvo opiniones muy, muy valientes de mostrar lo que opinan desde fuera de verdad a los extranjeros, no como discurso oficial. Y otras personas también, aquí están, Patosa Verna, que es de la Academia de Ciencias, Gustavo Rodríguez, que es mi pariente político y ahora está embajador en Perú. La última de la negra que ha muerto hace poco, Gonzalo Tawada, esposo de Marili, que no ha venido penosamente. Y esta investigadora que conocí, tuvimos entrevistas muy agradables, Angela Intumi. Y bueno, esas personas son quienes me han dado sus opiniones, por las que he sistematizado relaciones sintagmáticas y paradigmáticas entre las opiniones. Es decir, he hecho un análisis del discurso con un enfoque semiótico y he construido dos cadenas de discurso sobre la educación que se las presento acá. Una es la cadena que relieva la sociedad del conocimiento y la otra que es en realidad minoritaria, casi solo individual, ¿no? Pero que es bastante defendida y muy bien argumentada especialmente por Javier Menina. En algunos casos también hay alguna valoración, pero especialmente de Javier Menina. En este caso de Javier Menina es esta posición y la otra es prácticamente de los otros 20, aunque algunos, por ejemplo, Irpina tiene posiciones también coincidentes en ciertos casos con las de Menina, ¿no? ¿Por qué? Porque la imprensa está financiada. Entonces, estos que son desarrollos teóricos de los años 60, este es un desarrollo de un argentino que se llama Jorge Sabato y que es una teoría famosa. Ha habido mucho, mucho pensamiento sobre eso. ¿Habían aquí? Yo voy a acabar, me voy a saltar. Aquí está lo mismo relacionado a la escuela, la educación, la cultura y finalmente las recomendaciones a partir de la visión de la historia. Estas son las recomendaciones de políticas educativas y culturales. Y bueno, aquí están las posiciones que muestran, por ejemplo, la crítica al folclorismo chauvinista. Que la educación sea folclórica es realmente asesinar el futuro. Porque, bueno, el futuro no es pues de la reproducción del folclore. El folclore se va a reproducir al margen de la escuela. No necesita el folclore la escuela para reproducirse. En cambio, la ciencia no se va a reproducir si no es dentro de la escuela. Por eso que la escuela, no me refiero solo al colegio o al kinder o a la primaria, me refiero a la institución reglada educativa, que es desde el kinder hasta el posgrado. Si esa institución se dedica al chauvinismo folclorista, está asesinando la ciencia. Y la ciencia difícilmente se va a desarrollar fuera de la entidad reglada que es la escuela. Entonces, hay una fuerte crítica a que la educación desde primaria hasta el último nivel, desde el cuarto nivel, se dedique al folclorismo, debe dedicarse a la ciencia. Y hay muchas críticas también a la ley 70, como una ley de debacle educativo, en la que se promociona la peor calidad científica en la historia de la educación boliviana. Y eso lo dicen personas que han estudiado la historia de la educación en Bolivia. Entonces, estas características de la educación que coartan, que restringen la ciencia, efectivamente están cometiendo un gravísimo daño a largo plazo para el país, porque se le está privando al país de tener científicos, de tener masa crítica, de fomentar la curiosidad, la investigación, el desarrollo inquisitivo, y finalmente constituir masas críticas de intelectuales, científicos y pensadores. Entonces, aquí, como ven, es una contraposición entre los dos paradigmas, ¿no? Entre este paradigma, el de la lista de los céntricos y el de la racionalidad moderna, que aparece en críticas como esta crítica al individualismo, al monoteísmo, y, en cambio, bueno, se reconoce la necesidad de que haya una racionalidad moderna, que proyecte al país según la ola en que estamos, la sexta ola de Pondratier, no es la cuarta y la tercera, es la sexta ola, y eso supone formar científicamente, supone educar para la curiosidad, para constituir estas masas, para la libertad, para el desarrollo de la sociedad. Entonces, estas posiciones, también hay aquí una contraposición, entre quienes defienden las acciones revolucionarias, que como hemos visto, tiene logros, ¿no? Hay un decremento, una disminución de la, por ejemplo, del analfabetismo, eso está muy bien, no es cero tampoco, ¿no? No hay que creer que no haya gente analfabeta en este momento. Pero, hay quienes defienden eso como si fuese solo eso, y quienes también atacan, que es la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la concepción de triple hélice, esta relación de la universidad con la empresa, y el gobierno, y el Estado, eso es muy complicado, porque no se da en nuestro país, todavía se da eso en Brasil, y, bueno, en los países muy fuertes, ¿no? La triple hélice se da de manera evidente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mayoría de las investigaciones son financiadas por empresas privadas, porque se realizan para lograr patentes que favorecen en un sistema regulado y controlado a las mismas empresas. En Brasil hay un poco de esto, pero no volvían nada, ¿por qué? Porque la universidad está financiada. Entonces, estos que son desarrollos teóricos de los años 60, estos son desarrollos de un argentino que se llama Jorge Sabato, y que es una teoría famosa, ha habido mucho, mucho pensar, ¿ahí en la universidad, por favor? Ya tengo más de intervicio, voy a acabar, me voy a saltar, aquí está lo mismo relacionado a la... A la escuela, la educación, la cultura, y finalmente, las recomendaciones a partir de la visión de la historia. Estas son las recomendaciones de políticas educativas y culturales. Fortalecer la educación pública, emular la inventiva de Brasil, mejorar la calidad científica de la educación formal, ofrecer una educación de alto nivel con formación humanística, formar estudiantes de tercer nivel en las profesiones del futuro, priorizar la educación científica, favorecer los sectores con menores posibilidades, institucionalizar la prueba PISA, solo cuando sepamos cuán mal estemos, vamos a tener conciencia de nuestra situación. Mientras nos mitamos y empecemos a hacer horas cívicas interminables con los niños de 7 años bailando con los disfraces folclóricos, nunca la ciencia va a ser un factor de desarrollo. Evitar que la apertura de la educación intransigente de las demás estudiantes se comience a infiltrar en el estado del deterioro, de la calidad, en un institucionalizar evaluaciones docentes, algo que los maestros siempre se han opuesto porque es el único país por Honduras, en toda la región, que tiene la profesión segura. Es decir, nadie lo mueve a un docente, a un profesor, aunque sea pésimo, aunque sea un irresponsable, aunque sea un acosador, nadie lo mueve de su trabajo y su ascenso por categorías automáticas. Entonces ese sistema, que es el que perpetúa la ignorancia, el que perpetúa los conocimientos retrógrados, se opone que intime que haya una formación científica. Otra opinión, por ejemplo, de Coyo, es que es absurdo dedicarse tiempo valioso a aprender hasta en la universidad, por ejemplo, a Aymar. O sea, en lugar de aprender inglés, que es el idioma de la ciencia, resulta realmente incomprehensible para el desarrollo del país dedicarse en la primaria, en la secundaria, en los institutos técnicos, en la universidad, a algo que ya mucha gente sabe y que mucha gente posiblemente en un futuro no muy remoto abandone. Esa es la tendencia de las lenguas. Y la lengua no es la única. Las lenguas vernaculares hasta el 2100 van a desaparecer hasta en el 90% por tendencia estadística. Y eso, ¿para qué empeñarnos? Quien quiera hablar, ¿qué habla? En la esfera doméstica de su casa, con sus familiares, está bien, pero negarse a aprender el conocimiento científico universal para aplicarlo a la propia realidad, y eso es a través siempre del inglés, porque el 90% de la producción científica mundial está en inglés, es realmente un suicidio, no solamente cultural, sino un suicidio económico hacia el futuro. Entonces, estas son otras recomendaciones, otras sugerencias, y al final, estos son los problemas centrales, los recursos, los indicadores, las políticas relacionadas con la educación, donde Argentina tiene siempre la mejor situación pegue a la era cara, y donde Bolivia, en muchas partes, aparece como un país crítico, es decir, o público, es decir, no se sabe cómo es, porque no tiene síntomas. Y finalmente, aquí está el libro que he publicado, con las 21 voces sobre educación, y la ciencia científica y bienestar, que expresa esta opinión de los expertos sobre educación. Gracias. Un comentario muy breve. Antes de que aparezca el comentario, por favor, esto necesito que lo envíes al correo electrónico del instituto, porque todo se está archivando en este computador. Ya, le voy a dar aquí. Sí, ahora sí. Ya, un comentario muy breve, y por favor, quisiera copiar el primer cuadro. Siempre he trabajado, como tú sabes, en ciencia y tecnología, desde muchos años, con el colega Oporto, entonces me interesa mucho. El comentario es que efectivamente los estudios sobre la ciencia y la tecnología en este caso deben ser aplicados a periodos de largo plazo. Porque asimismo, los 15 años, es un periodo en el que se debe formular políticas de ciencia y tecnología. Eso está demostrándose en tres países que han caído en el populismo, Argentina, Brasil y Venezuela. Pero pese a esto, que se ha dado en los últimos 5 o 10 años, el avance anterior ha permitido que se mantengan las condiciones. Incluso en el Brasil, aún Lula aumentó el presupuesto de las universidades de una manera impresionante, dio dinero para congresos, Brasil es el país que más congresos hacía y con invitaciones pagadas a primer nivel, como dijiste, venía gente de todas partes. Venezuela igual, un dictador inauguró un campus fenomenal en Nicaracas, en la Universidad Central de Venezuela, que sigue, que es mejor que universidades de la Argentina con campus, con árboles verdes, y que eran, mandaron a estudiar a los docentes a Francia, tenían esa tendencia a la escuela, a los estudios, y la Argentina ni hablaba. Entonces, desde el periodo populista, se han mantenido en sus condiciones y ese es el kit del asunto, las políticas de largo plazo que tiene la democracia. Muy bien, muchas gracias. Ecuador también ha tenido, pese a Correa, Correa ha impulsado, antes de él, Correa ha impulsado, no, no solo él, antes de él hubo, ¿no? varios gobiernos que han impulsado, por ejemplo, las becas. Pero él ha sido uno de los que ha promovido todas las becas para los docentes. Ha dado continuidad y ha profundizado esa tendencia, la tendencia es evidente, ¿no? Y ya Chay, por ejemplo, este centro multicultural en Ecuador es magnífico. Y también en Argentina hay centros magníficos, ¿no? Que pese a los sobios populistas han tenido. Ahora, en Argentina, por ejemplo, yo conversaba con una amiga que es del Códice, me decía que, bueno, si uno no está a favor del régimen en tiempo de Cristina, ya difícilmente se mantiene en el Códice, ¿no? O sea, esa persecución que hubo siempre del peronismo a los opositores, aunque sea científico. El peor ejemplo es lo de Perón, ¿no? Que a un premio Nobel lo ha destituido, lo ha destituido de ser docente y universitario, ha sido una vergüenza en todo el mundo, pero igual se dio. Entonces, hay también ese sesgo y a veces es más por propaganda que por convicción, pero claro, entonces es mejor que haya, o sea, por propaganda a que no haya y lo que no hay es bulimia, ¿no? Y claro, lo que hay es sí. la cultura, solamente lo que es tal vez una acotación en otro momento, ahora estamos con un tiempo muy cortito, ¿no? Que la cultura, es decir, no debería estar peleada con la ciencia y que no lo que sea. La cultura ya siempre viene juntas, porque yo te digo, a ver, por ejemplo, en un caso que mucho conocimiento ancestral, que por ejemplo que lo tienen los pueblos, podrías decir, originarios, digamos, amazónicos o de Chaco, que se han convertido en grandes productos, digamos, medicinales, que la industria de la medicina la ha sistematizado, o sea, la ha vuelto, digamos, de una forma mucho más científica, y ahora son los remedios que lo utiliza el mundo, es el caso, por ejemplo, de la famosa químina y la aspirina, para poner un ejemplo. Yo pienso que aquí lógicamente lo que usted decía es cierto, que hay mucho chauvinismo, es decir, que la humanidad debe seguir bailando, por decir, pero yo pienso que la cultura debía directamente unida con la ciencia, no debería estar dividida, lógicamente eso se va a hablar justamente de asociación, que la cultura y la ciencia vayan juntas, porque yo pienso que en algún momento siempre estos deben ser los pilares fundamentales para nuestro país, que tienen tanta ciencia cultural. Entonces, yo pienso que habría que investigar también esta situación, cómo la cultura Sí, tal vez no me he explicado bien, pero yo estoy de acuerdo con esa posición y en verdad el aporte universal que podemos dar, es decir, al mundo, es el desarrollo de nuestros conocimientos ancestrales, pero desde una perspectiva occidental en las fronteras de la ciencia. Justificamente. Entonces, tienen que ser los mejores científicos que vengan a investigar aquí con nuestro conocimiento y buscamos eso y en todos los ámbitos. Ahora, hay muchos logros, Cárdenas, por ejemplo, ya han registrado en el 12, 6 mil planos en Bolivia. No hay mucho más que registrar. El conocimiento de los callaguayas ya está hasta escrito. O sea, hay que tener un poco de cuidado también con el mito, ¿no? El mito de que teníamos mucho muy desconocido, no es tanto así. Hemos tenido mucho, está conocido gran parte y se puede desarrollar también, sí, pero se puede desarrollar solo con contenido occidental, es decir, con la luz que ofrece la ciencia occidental y eso, lamentablemente, no es así. Por ejemplo, en la medicina no hay un diálogo de igual a igual, ¿no? Es decir, siempre los de la medicina occidental tienen una actitud despectiva, a los callaguayas, a los yatí, etcétera. Y bueno, entre los yatíes también se han peleado bastante, estos polimetra y demás, por cargos, es decir, por subvenciones, en lugar de ver la proyección hay esos intereses. Por otra parte, las lenguas hay que estudiarlas, claro, pero tienen que estudiarlas especialistas, o sea, especialistas como si se rompa un vino con el perpetuo, que se estudie el puquina, el aymara, el quechua, eso está muy bien, de primera parte, institutos con gente del más alto nivel mundial, pero esos institutos de lingüística que hay, ¿qué hacen? Es una vergüenza, se ponen cordiáticos para ir a las provincias, y no hay un solo texto que sea de investigación lingüística de sus lenguas. Entonces, resulta todo una mentira, porque con el discurso de que se está estudiando lo vernacular, en realidad hay paternalismo, hay patrimonialismo, y hay intereses. Entonces, esto lleva adelante la historia de lo nuestro, yo estoy plenamente de acuerdo, pero como se está realizando en estos últimos años o la última década, es realmente pedoso. Bueno, muchas gracias, no sé si... Gracias.